Solo Dios sabe mi camino, la cosa que yo he vivido Por los códigos en la calle, he callado lo que he visto Aún no hay nadie que pueda quitarme lo mío, no, no, no Tengo al diablo ablandome al oído y los muertos me han advertido Con mi santo y mis collares por mal verte bendecido Aún no hay nadie que pueda quitarme lo mío, no, no, no Me tienen envidia, me ven con dinero Y hablando mal de mí son los primeros Me quieren tumbar, pero no los veo Me ven con mujeres y con carros nuevos Ellos se preguntarán cómo pudieron No voy a traicionar, no ¿Dónde he muerto primero? Estoy cansado, ya todo he vivido No venga con cuentos de camino Cuántas porras me he cogido Todas ellas se han vendido Desde joven lo entendí Digo el puto desde que nací El amor nacido para mí De nada nunca me arrepentí Una, cuatro, cinco juntas mi cintura La boca y sucia no mide esta altura Yo tranquilito en la sierra Y ellos buscan mi captura No lo van a lograr No, 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 no Me tienen envidia, me ven con dinero Y hablando mal de mí, son los primeros Me quieren tumbar Pero no los veo Me ven con mujeres y con carros nuevos Ellos se preguntarán cómo pudieron No voy a traicionar No, no En el momento primero En el día de hoy Me dará más Torgó las paredes, no